El Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, presentaron el Programa de Desarrollo de Capacidades Creativas y el Programa de Fortalecimiento de Ecosistemas de Innovación, en el cual podrán inscribirse personas que tengan el interés de ejecutar un proyecto emprendedor en las comunidades más marginadas de Oaxaca. Dicho programa tiene un cupo limitado de 25 espacios y serán aprobados en su caso por el AIM-IT y el IODEM. Rodrigo Arnur Bello, director general del IODEM, destacó que dentro de estos programas lo que se busca es que los propios líderes de las comunidades creen sus soluciones a través de la metodología impartida dentro de los programas para la ejecución de proyectos. Reconoció que el proceso de resultados es largo, sin embargo el Instituto a su cargo será el responsable de dar seguimiento a los resultados, en los cuales se necesita estén inmersos los habitantes de las comunidades. Bueno, hoy presentamos una alianza, un programa que es en coordinación entre el gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor, el INADEM y bueno, el más importante de todos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, una de las universidades más prestigiadas del mundo y lo que presentamos es un programa que va a permitir a 25 oaxaqueños recibir una metodología, recibir conocimientos en una metodología para que ayuden a las comunidades a generar soluciones, es decir, no viene el MIT, ni el gobierno del Estado, ni el INADEM a generar soluciones, a dar soluciones a problemas, sino a que los líderes de esas comunidades reciban esta metodología y ellos mismos generen sus soluciones. La convocatoria está abierta del 7 de agosto al 7 de septiembre y es totalmente gratuita. Si usted está interesado en presentar su proyecto, acérquese a las oficinas del IODEM o bien marque a los números 951-206-2428 o 951-206-1089. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.